Bueno, un gran saludo, aquí estamos desde San Antonio Pereira con el gran artista Diego Armando Usma Y sí, digamos lo que la peculiaridad, algo diferente es que pinta con los pies, pero no O sea, lo que queremos decir es, qué talento tan berraco A ver, quién de los que está acá es capaz de hacer lo que él está haciendo, o sea, de verdad espectacular Y bueno, ya me voy a hacer un autorretrato, bueno, no me voy a hacer, me van a hacer Bueno, desde el principio me sorprendió, ahí estaba sacándole punta al lápiz Después me pidió que me sentara 15 minutos en esa silla y empezó a dibujar Cada trazo, o sea, cada detalle, ahí se iban viendo los ojos, la boca, la nariz, el cabello Hizo hasta los detalles de mi uso, de mi chaqueta, o sea, me impresionó demasiado ¿Van ahí como doblaba esta servilleta, o sea, esa capacidad como si fueran sus manos? O sea, me sentí muy emocionado de estar ahí, de compartir este momento con él O sea, de verdad, no era simplemente el dibujo, había mucha gente viendo Pero para mí desde el tema de inclusión, esto me parece espectacular, un gran ejemplo de vida Vean ahí ya como le iba dando, como la sombra, los detalles Y al final Kobe me lo muestra ahí, ¿cómo te pareció? Pues, ¿cómo me iba a parecer? Me encantó, yo estaba muy emocionado Y vean, hasta la firma con los pies, es un berraco El spray ahí para cubrirlo de laca y protegerlo Y hasta una cintica y lo dobló para que me lo llevara ¿Tienes un aplauso? Bueno, este fue el resultado De verdad, felicitaciones para Diego Diego, si la gente te quiere contratar, quiere un autorretrato, quiere una información ¿Te puede contactar con teléfono, redes sociales, alguna por favor? Me contacta por el número 319-08-4590 319-208-4590 Llego a Armando Usma, así aparece en el Facebook La página se llama Maniobras Artísticas Y en el número me consigue para domicilios en el WhatsApp En Munir, en Medellín, entre Maracaibo y la playa Ahí me encuentran junto a McDonald's O a las casetas de la pobrecita Javier Y aquí los dos hijos nomás Y en cierre el mensaje que nos decías ahorita Que no es de discapacidad, sino de las capacidades de las personas, ¿cierto? O sea, ¿qué nos puede decir? Luchar para adelante, comportarnos que lo que nos tiene en la vida Es luchar para adelante Si yo nos trago a este mundo, pues por algo Y a demostrar al mundo si en las casas unible, verdad, quien se puede Y que no hace nada es porque no le da la cantidad Silencio, un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!